Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diferentes capítulos, pasajes de nuestra historia que viene a demostrar que esta no es un cúmulo de errores, sino más bien todo lo contrario, toda una sucesión de grandezas y hazañas heroicas. A través de estas páginas podemos entender 400 años del imperio español, un legado que todos deberíamos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Una lectura más que recomendada. Y seguimos en Crónica Política. La verdad es que Pablo Casado lo tiene claro, quiere ir de la mano de Ciudadanos a las próximas elecciones catalanas y para ello el primer paso son las vascas del 5 de abril. Por eso tiene ya cerrado un acuerdo con Inés Arrimadas. Pero eso no gustó nada a Alfonso Alonso, que se sentía ya cuestionado en el seno del PP, especialmente por Cayetana Álvarez de Toledo y que iba a ser candidato a Lenda Cari únicamente por la premura de la convocatoria. Pero su oposición a ese acuerdo con Ciudadanos y el desplante de no acudir a la reunión correspondiente para aceptar unas listas ya elaboradas desde Madrid, le acarrearon el cese inmediato. La relevaron de tal responsabilidad y él anunció su dimisión y el abandono de la política. La alternativa no ha podido ser mejor acogida. Carlos Iturgáiz fue el líder del PP en el País Vasco en los tiempos difíciles, en la época de José María Aznar. Encabezó las listas del PP Vasco a las elecciones de 1998 y consiguió el mayor éxito electoral que los populares han tenido en toda la democracia en Euskadi. Se colocó por primera vez como la segunda fuerza más votada. Se hizo con 16 escaños, un resultado que revalidó Jaime Mayor Oreja en 2001. Después de ese momento, el PP no ha vuelto a levantar cabeza en el País Vasco. Iturgáiz ha pasado varios años como eurodiputado en Bruselas. Su nombramiento ahora es una señal de que algunos quieren interpretar como el fin del marianismo. Se le considera un histórico del PP, un pata negra, un aznarista al que ETA intentó asesinar en tres ocasiones. A pesar de haber apoyado a Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso que eligió a Pablo Casado como líder, Carlos Iturgáiz ha sido reclamado ahora para sustituir a Alfonso Alonso cuando ya estaba retirándose de la política. Ayer, en declaraciones a nuestro programa, aquí a Los Intocables, defendía que eso demuestra que no hay división en el seno del Partido Popular. Yo creo que sí. Pero es que el día siguiente Pablo Casado dijo que estábamos todos unidos, que era el Partido Popular Nacional. Yo espero y deseo que esto sea así y yo soy un claro ejemplo. Aquí no ha habido ninguna reticencia a esa cuestión, al revés. La decisión de Pablo Casado de apostar por esta coalición con Ciudadanos está siendo observada muy minuciosa y de cerca por Alberto Núñez Eijo desde Galicia. El presidente de la Junta ha desechado la posibilidad de presentar una lista común a las autonómicas. Ha lamentado la marcha de Alfonso Alonso, pero ha reconocido que Carlos Iturgáiz cuenta con toda la capacidad y reconocimiento para ocupar ese lugar. Yo lamento profundamente que Alfonso Alonso deje la política, me parece que es un político de primer nivel y lo lamento profundamente, espero que lo reconsidere y sobre la trazabilidad de Carlos Iturgáiz no hay nada que decir sobre su compromiso con el constitucionalismo vasco y sobre su compromiso con la constitución española en el País Vasco. Galicia de momento queda al margen, pero País Vasco será la pista de pruebas de cara a esas catalanas y desde la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado no descarta que esa opción pueda ser incluso una buena alternativa a nivel nacional. Y por eso creo que es fundamental que Ciudadanos y el Partido Popular por primera vez seamos capaces de forjar una coalición preelectoral. Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas elecciones generales y estas elecciones anticipadas en Galicia y País Vasco eran un paso fundamental para llegar a ese objetivo. Es toda una declaración de principios, Borja. Pues yo estoy de acuerdo. Yo siempre he defendido que no tenía sentido, sobre todo viendo la nueva estrategia que formuló Pedro Sánchez para las últimas elecciones, en la que dividió España en dos bandos, por un lado asignó el valor de la derecha a Ciudadanos, PP y Vox y por otro lado el de la izquierda al resto y en el resto cabían todos, es decir, cabía el comunismo de Podemos, el secesionismo de Esquerra Republicana o el nacionalismo del PNV o incluso los proetarras de Bildu, de tal forma que cuando hubo el resultado electoral que hubo, al unirse toda esa caterva muy distinta de voluntades políticas, nadie levantara la voz, todos lo veían como normal que Bildu o el PNV estuvieran unidos de la mano con Juntos por Cataluña, la burguesía catalana o con el comunismo de Podemos. Nadie vio algo discrepante. Por eso ha llegado el momento de que la derecha actúe con inteligencia. Ciudadanos es un partido que por diversas circunstancias se equivocó en su estrategia electoral, se equivocó cuando quiso ocupar el espacio del Partido Popular y lo pagó en las urnas. Ahora ha llegado el momento de reorganizar la estructura de ese bloque de derechas que definía el señor Sánchez, que él mismo lo marcó el paso. Yo creo que la derecha puede asumir dos partidos, pero tres es una división tan profunda que solamente tiene un beneficiario en este caso que es la purrela política que en estos momentos nos gobierna. ¿Y cómo mejor que probarlo, qué mejor que probarlo ahora mismo en las elecciones que tenemos más próximas que son las vascas o las catalanas? Pues estoy completamente de acuerdo. También estoy de acuerdo con el caso de Feijóo. Es decir, yo eso de todas las cosas que se han hablado, creo que ahí en esas rimadas se equivocaba, porque creo que hay que establecer un acuerdo de mínimos, ya iremos a uno de máximos. Y el acuerdo de mínimos es tratar de ir de la mano donde se puede ir de la mano. Luego ya iremos caminando juntos, hoy ya Pablo Casado ha lanzado ese mensaje. Y luego tendremos que romper otra barrera, y es la animadversión todavía que existe con algunos miembros, también del Partido Popular, pero principalmente ciudadanos hacia Vox. Es decir, estamos hablando que hay un bien muy superior, que es tratar de rescatar a España frente a lo que nos viene. Que ya lo estamos viendo. Es que cada día nos adornan con tres titulares el gobierno que estamos. Si no se enfrentan a Marruecos, acusan a los policías y guardias civiles de mirar la minifalda de las mujeres. Es decir, es que cada día tenemos una nueva sorpresa, producto de un gobierno que está conformado por un socialismo, que ya no es socialismo, simplemente es un estigma de poder, y por un comunismo inverbe de Podemos, que hasta la fecha, lo máximo que han administrado en sus vidas ha sido la paga que les daban sus padres los domingos. Bueno, volvamos a PP Ciudadanos. Sergio, ¿qué opina Ciudadanos? Ahora es un momento extraordinario. Como hemos estado hablando desde el principio de esta tertulia, tenemos una situación donde tenemos a Pablo Iglesias que quiere controlar al CNI, donde Bildu lo ha dicho uno de sus representantes de manera clara. Nosotros quitamos o ponemos presidentes del gobierno. A mí me parece que es terrible esa afirmación y algo que no es que sean simplemente palabras vacías, sino que lo hemos visto reflejado en hechos y en realidades. Y luego hemos tenido dos golpes de Estado en España. Y por lo tanto, no solamente se ha dado ese golpe de Estado, sino que además, como estamos viendo, la deriva que tiene y las posibilidades de que exista un tercer golpe de Estado. Por lo tanto, la situación ahora mismo no es una situación normal, es una situación completamente extraordinaria. Y creo que aquí los partidos que somos constitucionalistas, que queremos que esta situación se revierta, tenemos que actuar de una manera inteligente, de una manera unida. Y donde las siglas de los partidos no estén por encima de los nombres, de los egos o de los intereses personales o de partidos. Yo los entiendo y es posible, pero es que ahora no estamos en ese momento. Ahora estamos en un momento donde retornamos a una centralidad, donde pongamos las prioridades de los españoles en el centro antes que cualquier otra cosa. Y creo que ahora mismo sacrificio, esfuerzo y sobre todo responsabilidad es lo que requieren los españoles y eso es a lo que vamos a trabajar. José Antonio. Pues la verdad es que la sensación que a uno le da el Partido Popular en este momento es que tal vez no haya división. Lo que sí parece evidente es que sigue en su tradicional indefinición. Yo que hace 20 años fui concejal en un sitio pequeño del Partido Popular, pues con tristeza tengo que decir que desde hace 15, 15 años, he venido refiriéndome al que alguna vez fue mi partido como el PEPOE. Porque es que para mí, por desgracia, no había gran diferencia entre el PEPOE, PP y el PSOL. Y seguimos en ello. Aparte de luchas intestinas, seguimos en ellos. Y con dolor tengo que decir que considero que en gran medida este Partido Popular, que no se diferencia en mucho del que presidía Mariano Rajoy, Rajoy tiene una gran responsabilidad en cosas que están sucediendo, por ejemplo, en Cataluña. Y solamente tenemos que recordar un episodio muy sintético, muy conciso, pero que pone de relevo aquello. Y es cuando Méndez de Vigo decía que no había adoctrinamiento en Cataluña. Respecto de Núñez y Feijó, pues por desgracia, no es un dirigente en el que tenga una gran confianza. Me da la sensación que con un cierto camuflaje, pues se está propiciando que en Galicia se esté germinando un cierto nacionalismo que puede llevar unos derroteros bastante peligrosos como en Cataluña o en el País Vasco. Y en esta tesitura, pues si se me permite la ironía y aprovechando que el Partido Socialista Obrero Español parece que se ha desplazado hacia la izquierda, ahí tienen un espacio magnífico para por fin ser lo que parece ser que últimamente quisieron ser, una socialdemocracia. El famoso viaje al centro. Sí, porque es que... Le decía Alfonso Obrero, ¿de dónde vendrían? ¿Que aún están viajando al centro? Y verdaderamente es que veo con absoluta tristeza cuando algún dirigente del Partido Popular sigue refiriéndose a Vox como ultraderecha. Me parece de una tristeza absoluta. Por lo tanto, y ya me duele decirlo, pues pienso que no deberán extrañarse si esto no va a ninguna parte. Ahí sí que decir una cosa. Me ha hecho gracia eso de... Es que se refieren a ultraderecha. No me he referido nunca jamás en este caso. No yo, pero sí que me gustaría decir... Igualmente, también hay que hacer autocrítica dentro de Vox porque hay en algunas actuaciones y algunos discursos que sí que son de ultraderecha. Es verdad que hay otros que no lo son, porque tengo algunas personas tertulios y con tertulios que he estado aquí y que jamás les diré que son de ultraderecha porque no lo son. Y son de Vox o defienden las ideas de Vox. Pero que dentro de la propia organización hay algunos discursos que son aterradores, como por ejemplo lo hizo el concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde hablaba sobre un discurso que hizo sobre la homosexualidad que a mí me aterró, sinceramente. Creo que no tiene cabida. Y eso, decir que es de centro, hombre, cuando hubo gente que le criticó dentro de Vox por ese mismo discurso, que a mí me pareció terrible. Pero dicho eso, de verdad tenemos que estar los constitucionalistas dándonos esos pellizquitos de monja porque no me gusta lo que piensa en eso. Pero, señores, de verdad, en esta situación, con Bildu, dando dos golpes de Estado y llorando por la leche derramada. Claro que a mí, yo soy catalán y me duele profundamente lo que ha pasado en Cataluña. Ahora tenemos que estar, de verdad, diciendo, mire qué mal en ese momento que lo hizo. Mira, y estaremos de acuerdo que cuando alguien llega al gobierno, hace cosas que son, de verdad, increíblemente buenas para la ciudadanía y otras cosas en las que se equivoca de manera terrible también. Pero, ahora bien, lo que no podemos decir es que con la situación que tenemos delante, el Partido Popular, Ciudadanos, no somos partidos con los que se puede frenar la deriva que se está llevando. Yo creo, sinceramente, que eso es un error, seguir con los pellizquitos de monja en vez de estar trabajando todos unidos. Cada uno con su ideología, yo eso lo entenderé, pero teniendo claro qué es lo que tenemos enfrente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero una cosa es trabajar unidos y otra cosa es hallar la propia definición de lo que una fuerza política quiere ser. Con respecto a que en todas las fuerzas políticas puede haber, me refiero al discurso sobre la homosexualidad de algún exaltado de Vox, partido al que no pertenezco, de algún exaltado de Vox, pero como también hay un discurso contrario a la homosexualidad en aquellos países que patrocinan precisamente a Podemos. Y no se arroja luz sobre eso. Mi discurso o mi crítica iba sencillamente respecto de la necesidad que entiendo tiene el Partido Popular de definirse como fuerza política. Yo no creo, si me permites, que sea la línea de lo que hemos llevado aquí, de la conversación. Estamos hablando que precisamente el Partido Popular, fíjate si se está definiendo, que yo sí que creo que hay muchísima diferencia frente al Partido Popular de Rajoy, ya solamente por los preceptos que marcó su líder, Pablo Casado, en las elecciones internas que hubo, al que yo, por supuesto, voté y que seguiría votando 100 veces más, pero hay una cosa clara, estamos valorando y analizando la posibilidad de que concurran juntos a nivel nacional PP y Ciudadanos. Es decir, que como decía Sergio, estoy completamente de acuerdo, que se difuminen las barreras externas que hubo en su momento, que se unan, porque hemos descubierto entre todos que yendo separados, independientemente de que te parezca que hay gente del Partido Popular, porque definir un grupo en toda su totalidad, cuando está conformado por muchos afiliados, me parece un error de base, pero que independientemente de que te parezca que les falta definición, estamos analizando algo muy superior, y es que ya está bien de que la derecha estemos tirando unas piedras entre nosotros mismos. Defínelo centro-derecha, me da igual cómo se quiera definir, pero que el bloque, que realmente estamos en desacuerdo con las políticas antinación que está aplicando el presidente del gobierno, lejos de analizar lo positivo de que dos de los tres grupos hayan decidido ir de la mano, estamos otra vez atacando a la ideología y a la indefinición de uno de los grupos, cuando también es injusto, insisto, porque estamos cogiendo el todo por las partes, y eso es injusto. Yo creo, sinceramente, que lo que estaba diciendo el compañero José Antonio, estoy totalmente, absolutamente de acuerdo, y aparte porque es que la historia yo creo que pasa factura siempre, o sea, el primer enemigo del Partido Popular es el Partido Popular, ha sido el Partido Popular el mismo. ¿A ti te parece bien que vaya el PP unido a ciudadanos? No, por supuesto, ahora sí. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Por supuesto que ahora sí, no escucha, pero por supuesto que ahora sí, y que se designe a una persona como Carlos Iturgaiz, totalmente constitucionalista, y una persona, no, no, y que se juntan las fuerzas. Bueno, Alonso también era constitucionalista, hay que decirlo, pero lo que pasa es que era otro perfil. Pero escucha, pero perdona, es que esto no se habría dado, si se hubieran tomado medidas en otro momento, es decir, hay otro momento político en España que es muy importante. Sí, sí, perdona. La extisión del Partido Popular no es una extisión del Partido Popular. Perdona, había gente que se estaba batiendo el cobre de tu partido en el país vasco, ¿sabes? Pero el ciudadano ya estaba mucho antes de que... ¿Recuerdas a María Sánjil o recuerdas, por ejemplo, a Jaime Mayor Oreja, o incluso al propio Santiago Abascal, cuando rompió el acta de diputado en el Parlamento Vasco, querido? O sea, ahí está clarísimo, no, pero ahí está clarísimo dónde se tenían que haber puesto las bases para que eso, lo que estamos ahora mismo diciendo que me parece fenomenal, que ahora mismo la fuerza política del Partido Popular, perdóname, el Partido Popular y Ciudadanos vayan unidos de la mano, porque aparte va a ser, es como un laboratorio, es un laboratorio de lo que va a pasar en el futuro, y aparte que coja a una persona como Carlos Iturguay me parece estupendo, pero no nos habría dado el caso. Pero no podemos hablar de la frustración de cada uno con respecto a las actitudes del Partido Popular. Además son matices muy distintos. María Sánjil, como le ha pasado a Javier Fernández Laschetti, como le ha pasado a Cayetana Álvarez de Toledo, como ha pasado a muchísimos dirigentes políticos, hoy están en primera línea y luego, y siguen perteneciendo al partido, pero no están de acuerdo con la política que se hace y pasa a una segunda línea. Jaime Mayor Oreja no fue el caso. Pero no en la región. Jaime Mayor Oreja se retiró de la política activa y no ha vuelto, ni vuelve ahora con Pablo Casado tampoco. Borja, pero no existe una región en la que había un problema vital, un problema vital en el que estaba ETA en redacción, con lo cual, lógicamente... Pero a lo que voy, que es lo que quiero analizar, eso podría tener sentido, y volviendo al análisis del Partido Popular y su problema interno de afección o no a la ideología que compuso sus estatutos, en la época de Mariano Rajoy, podría justificar la extinción de Vox. Pero en ningún caso la de Ciudadanos, porque Ciudadanos fue un partido que se constituyó en el año 2007, se constituyó con un precepto socialdemócrata, como dijo su líder, y que luego quiso dar el salto a la totalidad de España. Y que con el tiempo, concretamente en el año 2017, cambió sus estatutos y se definió más cercano, probablemente, al centro derecha liberal. Vamos, concretamente al liberalismo. Y como en el PSOE y en el comunismo de Podemos, el concepto liberalismo es como el agua bendita, es una cosa imposible e inmiscible, pues lógicamente no tuvo más remedio que ideológicamente acercarse al Partido Popular. Pero eso no se produjo una decisión de Ciudadanos por culpa de la ideología. Lo que están demostrando los líderes, tanto de Ciudadanos, que espero y deseo que sus próximas elecciones internas no lo descompongan, porque normalmente esas cosas provocan convulsión, y del Partido Popular, es inteligencia social. Y luego política. En unos momentos en los que se ha demostrado que el bloque de centro derecha desunido resta, van a buscar otra posibilidad y van a explorar otra realidad, que es ir unidos. Y lo que yo abogo, pido, y además ruego como español, es que los matices que puedan separar las distintas ideologías o sensibilidades frente a Vox se difuminen. Y si Vox quiere continuar su línea de acción individual, perfecto, pero que lo haga de la mano del nuevo bloque que se conforma. Y viceversa, el nuevo bloque que se conforma, que lo haga de la mano de Vox. Porque si no, vamos a tener a toda esta caterva gobernando España durante mucho tiempo. Sí, y hay una de las cosas que siempre me gusta tenerlo como reflejo porque creo que se actuó bien. Desgraciadamente tengo que decir, yo también estaba metido en ese saco y entonces lo veo de esa manera. Pero creo que, con toda sinceridad, creo que fue un ejemplo de cómo hacer oposición en el Ayuntamiento de Madrid, donde pudimos hacer frente, Ciudadanos y PP, a Manuela Carmena. Quiero recordar que Manuela Carmena era indiscutible en el 2015 y 2016. No le tosía ni Dios, pero ni Dios. Y en los medios de comunicación... Los suyos de vez en cuando. Los suyos de vez en cuando. Eran los únicos que se atrevían, pero es que ni siquiera en medios de comunicación había crítica. De hecho, hubo algunos periodistas que osaron criticar a Manuela Carmena y se los fulminaron, pero de cabo a rabo. Quiero decir eso, que uno, se puede ganar a Pedro Sánchez. Dos, siempre y cuando se haga una oposición inteligente. Cada uno, Ciudadanos y PP, hacía oposición a Manuela Carmena. Cada uno desde su ideología, cada uno desde su pensamiento, desde su acción, desde su manera de ver las cosas, desde sus soluciones. Pero sabiendo que enfrente tenían a una alcaldesa que, ojo, que si no se hubiera ganado esta vez, se podría haber perpetuado sin ningún tipo de problema. Si nos hubiéramos estado tirando... Bueno, perpetuado no, porque tiene una edad también, la mujer con toda la mujer. Bueno, pero hubiera podido ganar las elecciones sin ningún tipo de problema para repetir como alcaldesa. Yo creo que ahí se demostró que se puede hacer oposición y que se puede hacer una oposición sin darnos unos pellizquitos de monjas que saben lo único que al final se traduce todo eso, en que nuestros votantes dicen, mírenlo, otra vez se están peleando entre ellos, yo me quedo en mi casa que tengo otras cosas mejores que hacer. Y a ver qué pasa en Barcelona, a ver qué pasará en las próximas elecciones, a ver cómo vamos todos... Hay una cosa clara, también eso hay que decírselo, tenemos que hablarlo y ser francos, es decir, no va a venir Carlos Iturgay, por ejemplo, en el caso del País Vasco y de repente va a pegar la unión de PP y Ciudadanos una explosión de vínculos porque no es fácil, porque digamos que ahora mismo sociológicamente la derecha en el País Vasco ha asumido mucha parte de ella el PNV y en estos momentos no estamos en nuestro mejor momento, pero sí que es verdad que sí que se puede empezar a construir algo que por lo menos pueda tener su peso dentro de la estructura vasca, porque si no... Bueno, pues se está empezando a construir ese acuerdo, esa coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos y ahora falta por cerrar la interinidad que existe en Ciudadanos, como ustedes saben, la gran favorita para liderar la formación es Inés Arrimadas, hay gente que da por hecho que será la líder indiscutible, pero antes tiene que ganar las primarias, algo que no es un problema si se presenta solo ella, pero le ha surgido un oponente, Francisco Egea, vicepresidente de Castilla y León, ayer coincidieron en un acto público en Valladolid y ante cámaras y micrófonos Inés Arrimadas le invitó a un debate público para evitar así los acuerdos de despacho. A él, la verdad, no se le vio demasiado cómodo en esa puesta en escena en la que parecía que ella le estaba reconviniendo. Hemos hablado muchas veces en privado, tengo todas las llamadas, los whatsapps, nos hemos reunido. Nadie ha hablado de integración, lo sabes, y es que les llamamos. Y pase lo que pase, vamos a salir unidos y adelante y reforzados, ¿vale? respetando el resultado de la militación. Gracias. Ygea, como ha visto, como decimos, no se sentía demasiado cómodo y la verdad es que hoy en una entrevista en televisión ha dicho que todo fue un montaje de Inés Arrimadas para ponerle en evidencia ante las cámaras. Queríamos tener una reunión tranquila adentro y hablar. Y bueno, ha sido ella quien me ha hecho salir para hacer esta performance. Esta performance ha venido a decir, bueno, Sergio, vamos a ver, tenéis que elegir líder en marzo, ¿no? En la asamblea nacional que tenéis prevista. Se da por hecho que Inés Arrimadas es la indiscutible e indiscutida en vuestro partido, pero tiene que someterse al proceso de primarias. Sí, por supuesto. Y eso es una de las cosas que vamos a ver en las próximas semanas. De hecho, este fin de semana tenemos la votación de compromisarios. Yo mismo me he mostrado favorable a Inés Arrimadas y a ese número de compromisarios que queremos apoyar a Inés y sí que creo que a mí como crítica a lo que está pasando me duele que salgan diferentes opiniones que creo que se tienen que discutir en una asamblea como es la que vamos a tener. Creo que es el lugar y no los medios de comunicación. Creo que vuelvo otra vez a decir y lo que estaba diciendo antes, creo que cuando ven a los electores a políticos que se están tirando los platos a la cabeza creo que no va a ningún lado. Especialmente cuando tenemos foros donde se puede discutir todo eso y hay que hacerlo y a mí me gusta que se discuta y a mí me gusta que cuando se toma una decisión se vaya con ella y si a uno no le gusta un partido hay otros muchos donde se puede ir o no están en ninguno que no hace falta pero sí que lo que me gusta es la lealtad. He hablado antes de sacrificio he hablado de responsabilidad otro de los temas que creo que es fundamental es la lealtad no solamente al partido sino a tus electores y sobre todo a los afiliados que son a los que estás representando. A mí ese tipo de actitudes pues sinceramente no creo que sean las propias de ningún partido menos de Ciudadanos y en definitiva sí que lo que me gusta es que estamos en un proceso donde se demuestra que es un partido vivo que hay muchísimas cosas por las que trabajar y que yo diré y finalizaré con esta intervención diciendo que unidos y adelante con Inés Arrimadas. Haciendo campaña vaya cuña vaya cuña no bueno yo a ver es una cosa que no me yo sí que tengo que decir que lo que vivimos ayer pues evidentemente no favorece para nada la imagen en general de lo que habitualmente se define además aquí en la mesa se ha hablado y con criterio pues eso que son las pequeñas puñaladas intrínsecas a los partidos políticos lo de ayer pues no me pareció algo razonable porque tampoco es necesario que se hagan este tipo de conversaciones con luz y taquígrafos y lo que sí es evidente es que se produce una cierta animadversión entre ambos líderes yo no sé si se terminará presentando o no IGEA pero en cualquier caso pues lógicamente yo creo que Inés Arrimadas sí que es una mujer de peso político creo que además independientemente que se pueda decir que ha buscado promover esta unión con el Partido Popular porque tiene un resultado electoral bajo y demás pero sí que ha demostrado una cintura política y un sacrificio de siglas frente a un bien mayor que desde luego merece ser considerado dentro de su partido tiene un gran potencial como liderazgo indiscutible es una cabeza de cartel también impecable bueno mañana tendremos a Juan Carlos Bermejo aquí en esta mesa vamos a ver cuál es su nueva opinión porque Juan Carlos era un poco crítico él siempre ha sido muy crítico él ha criticado por ejemplo que haya tardado tanto queriendo regalar los plazos establecidos en el reglamento y en los estatutos haya tardado tanto en optar al liderazgo ella quería esperar efectivamente a la asamblea de próximos días de marzo y ha criticado que mientras tanto ha mantenido una gestora con los antiguos y no ha tocado nada pero bueno vamos a ver qué nos dice mañana sin embargo yo que no puedo negar mi simpatía por Inés Arrimadas sí he de decir que las agallas que manifestó en el episodio que hemos visto hace un momento pues quizá se echaron de menos cuando habiendo ganado las elecciones en Cataluña aunque no con la mayoría suficiente hubiera habido demostrar hubiera habido demostrarla presentándose a la investidura aún sabiendo que no la iba a alcanzar y yendo por delante mi simpatía por Inés Arrimadas también he de decir que la vicepresidencia en el gobierno de Castilla y León que ocupa Francisco Igea a mí me parece que está suponiendo un un viento aire fresco muy necesario en Castilla y León yo entiendo que lo que la política está haciendo Francisco Igea es el el apoyar a través de los militantes los valores y los líderes territoriales cosa que a lo mejor Inés Arrimadas no le interesa tanto pero al fin y al cabo que haya roces tampoco le viene mal es decir que de vez en cuando existan la pugna para poder de alguna forma tomar las medidas para que se refuerce un partido como el que yo creo que vamos a necesitar los partidos de derecha está clarísimo que va a venir siempre bien bueno lo único que hay que analizar es que como además Inés Arrimadas está actuando de una manera digamos muy coyuntural porque representa una gestora en estos momentos no ella es la portavoz del grupo del Congreso no está ni dentro de la gestora claro pues a nivel de partido incluso no representa una línea de acción y está tomando decisiones que sí afectan al futuro del partido a mí me preocupa solamente que dado que ahora estamos demostrando este raciocinio y lo digo porque en alguna ocasión he escuchado Juan Carlos que precisamente querría ir en el otro sentido ahora que estamos viviendo un acercamiento para tratar de derrocar este régimen social comunista que en estos momentos nos gobierna si sale otra línea de acción distinta pues a lo mejor puede cambiar otra vez el aire de Ciudadanos y eso es lo único que a mí me preocupa pero me preocupa como español nada más no me preocupa ni como afiliar al partido popular ni nada por el estilo me preocupa como español porque o nos unimos o si no va a ser muy complicado quitar a esta gente del medio yo creo que Inés Arrimadas ha sido impecable a la hora de establecer que ella sin ser una líder elegida de su partido ha mantenido su cargo de portavoz parlamentario en el Congreso quizá sería criticable eso que no haya forzado ajustar los estatutos es decir señores ante una urgencia de este tipo ¿por qué esperar hasta marzo? ¿por qué tiene que ser después de pasado no sé cuántos meses después de unas elecciones? porque aquellos porque aquellos porque aquellos que hoy alzan la voz y que se ponen lo iban a utilizar precisamente se ponen hubieran dicho se están saltando los reglamentos para acelerar su reglamento y luego ya estábamos hablando de ir otra vez a juicios etcétera a mí me gustaría que algunos políticos en vez de estar tanto en la tele comenzaran a ser un poquito más adultos un poquito más responsables y saber que si se dice una cosa o se quiere una cosa no se puede tener su contraria al plato y a las tajadas no puede ser pero por eso te digo que Inés Arimadas ha sido impecable en lo que ha hecho con las herramientas que ha tenido ha sido excelente ni ha retorcido los estatutos ni ha forzado situaciones que hubieran podido encontrar discusión en el seno del partido no se ha extralimitado en la utilización del poder que se le estaba otorgando de manera casi impector en espera de ese nombramiento que aún no se ha producido y ha ejercido como portavoz parlamentario sí ha tenido que pilotar todo este asunto de la relación con el partido popular pero ocupando su puesto de portavoz creo yo sí 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 así es y evidentemente una vez pasada la asamblea tendrá que someterlo a consideración de la nueva dirección de ciudadanos y de la militancia supongo no y además hay otra cosa que a mí me parece que es también bueno sabemos que cuál es el proyecto de Inés Arrimadas sabemos lo que quiere hacer sabemos lo que quiere hacer para el País Vasco sabemos lo que quiere hacer para Galicia para Cataluña por lo tanto no va con las cartas marcadas y luego se descuelga con este tipo de acciones a último minuto o después de haber sido elegida eso le proponía a IGEA un debate público para que pudieran confrontar claro porque a mí hay cosas que también vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo siempre va a haber gente que va a criticar absolutamente todo se haga lo que se haga si se hace de una manera porque se hace de esa manera y por qué no se había hecho de la otra la realidad es que los afiliados hoy pueden elegir un proyecto que saben perfectamente a dónde va qué es lo que quiere hacer con quién quiere pactar cuáles son los límites cuáles no son los límites hombre yo creo que un proceso más transparente que este respecto a un proyecto hombre yo solo lo tengo clarísimo y criticar pues bueno siempre vamos a tener gente que lo critique pero vuelvo a decir creo que no solamente hace daño al partido sino que hace daño a la política en su conjunto totalmente de acuerdo no hay discusión y yo creo que en ese sentido como he dicho antes y ahí anunciábamos el que se haga un partido de ciudadanos reforzados siempre va a venir desde luego a las fuerzas democráticas derechas el avance es decir está clarísimo es decir independientemente que piensen que Vox pueda ser o estar más apartado a la derecha cuando en realidad independientemente también como digo y reitero de alguna observación de alguno no nos queda otra que ir de la mano bueno pues si estamos todos de acuerdo pues nada pasemos página ya está hemos alcanzado el pacto sí señor vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos los tiros largos porque anoche las cámaras de los intocables de esta cadena tuvieron ocasión de asistir a la gran entrega de premios de las medallas de oro de Maite Spínola una reunión en la que se reúne la realeza la nobleza en todo un homenaje al arte y a la cultura pausa y nos contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en la Lurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen toda una serie de factores que pueden influir o no en el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural está en venta en parafarmacias y en tiendas especializadas llamando al teléfono 91446000 o también entrando en la página web parafarmaciamundonatural.es y debemos contarles que la reconocida mecenas cultural y pintora Maite Espínola procedió anoche a la entrega de premios en la Casa Museo Romero de El Plantío de sus tradicionales medallas de oro que cumplen ya un lustro y que distinguen a artistas deportistas filántropos y profesionales de diferentes ámbitos los reyes Felipe y Leticia así como don Juan Carlos y doña Sofía enviaron un mensaje de apoyo a esta celebración que contó con la presencia de la varonesa Thyssen y de Ana Botella entre otros muchos invitados entre los premiados e invitados estuvieron nobles y aristócratas como Andrés Salvador Habsburgo Lorena Miriam Hungría el príncipe Félix de Merode Francisco de Borja de Arteaga y Fiarro Marqués de Víbola Diego Chico de Guzmán y Girón Marqués de Ahumada la duquesa de San Pedro de Garatino Luisa Cotonera y Cerdó Condesa de Viladón Pardo Albudena de Arteaga Duquesa del Infantado Flavia Jógenlo en Lagenburg Alicia Pardo Lastra Condesa del Valle y Suchil el duque de Aveiro la marquesa de Salobral la condesa de Limburg y Carlo Emanuele Rúspoli Duque de Plasencia tenemos comunicación con la anfitriona del evento doña Maite Espínola muy buenas noches buenas noches muchas gracias por contar conmigo en primer lugar nuestra enhorabuena en una nueva ocasión por esa entrega de las ya más que conocidas medallas de oro ya van cinco años ¿no? efectivamente enhorabuena al grupo Pro Arte y Cultura que es el que aparte de que lleven mi nombre las medallas pero es el que formamos todos más de 600 artistas en el mundo entero bueno este año hemos de lamentar la ausencia de la infanta doña Pilar indudablemente es una gran ausencia y una gran persona la que admiré y quise muchísimo cuéntenos doña Maite don Felipe y doña Leticia don Juan Carlos y doña Sofía de algún modo quisieron también estar presentes a través de un mensaje cuéntenos efectivamente siempre nosotros el grupo hace muchos años una de las facetas el grupo tiene varios varios eventos todos los años y varias obligaciones que nosotros mismos nos tomamos una es en plan exposiciones para fomentar primero a los artistas lo hacemos mundialmente en este momento estamos exponiendo Roma hemos expuesto a Luxemburgo hemos expuesto parte de los artistas claro en Miami Narvasel en fin así es por otra parte esta es la parte que llamamos mecenazgo y llevamos bien museos hechos en donación en el mundo entero empezamos en Bulgaria en un maravilloso museo que de la mano del rey Simeón que no había suficientemente obra y el el museo de arte extranjero y pasando por Argentina por Salta que pasaba lo mismo por Caligari en Laponia bueno y uno lleva mi nombre Marmolejo Maite Espínola en Azuaga donde nació mi padre también hicimos en la Casa Espínola en Calviá Mallorca bueno así te digo hasta el último ha sido bueno por supuesto en el castillo del archivo que Andrés también en Austria y el último ha sido este año en la colección del príncipe David de Bragatión en Tiflisi y ahora el futuro es en junio en un palacio de duque de Braganza de don Duarte y luego en Bélgica en octubre en un castillo de los condes del Invustirum siempre es o en colecciones de que tengan abierta al público y nos hagan una publicidad obviamente a los artistas o en colecciones por supuesto de ayuntamiento o de estados así y luego tenemos la parte ONG que también siempre al año tenemos un evento y a veces dos este año lo hemos hecho para el Padre Ángel los refugiados de Siria con Esmael Lim y con el Museo Thyssen siempre llevamos cinco años colaborando y el próximo será precisamente para la obra del Padre Garralda ya desgraciadamente se nos fue y es para ayudar a los presos en las cárceles una labor muy bonita a los más marginados de todos y cuéntenos doña Maite ¿cómo decidió poner en marcha estas medallas de oro justamente relacionadas con el mundo del arte y de la cultura? bueno vamos a ver yo vengo del arte hace muchos años yo soy pintora ante todo y soy escultora y bueno ahora tengo que preparar estoy poniendo Roma y preparo una antológica en el Mira de Pozuelo que después de Casa de Vacas que hice otra antológica pues yo creo de la Comunidad de Madrid a las más grandes que hay entonces vengo del mundo del arte y toda mi familia y entonces mi hermana es la presidenta de la Fundación Araico y Pinta Divinamente y bueno y entonces empecé sin darme cuenta a ayudar a artistas pues cuando Claudio Bravo llegó a España luego tuve la inmensa suerte ese gran amiga de Joan Miró y poder organizarle su primera exposición aquí en Madrid porque nunca habían estado cerradas las puertas para él nada venir el rey Juan Carlos fue lo primero que hizo Pío Cabanillas organizaron una exposición a petición mía en el Museo de Arte Contemporáneo entonces era ahora es el Museo del Traje y entonces pues así poco a poco fui involucrándome en ayudar a artistas hasta que llegó el momento de formar el grupo que fue realmente ahora casi 20 años y que fue casi el primero fue el museo que hicimos en que vino la Infanta Elena que todavía estaba casada en viaje oficial precisamente a Bulgaria ahí ya empieza como a llamarse Grupo por Articultura y luego ya el ahora presidente del grupo hace cinco años ganó la Biennal de Florencia este año ha vuelto a ganar pero en instalación entonces era en pintura Pedro Sandoval me dice que ¿por qué no hacíamos una medalla con mi nombre y con obviamente con todo el grupo Pro Arte Cultura que me apoyaban y que estaban pues todos muy ilusionados entonces yo me parecía un poco un poquito too much ¿no? me dirían una medalla con mi nombre no sé me parecía así entonces lo consulté bueno Linda de Sousa decidió que ella sobre una fotografía mía hacía el diseño que lo hizo divinamente y Julia Saizangulo apoyó mucho la idea y lo consulté pues con un gran amigo mío muy sabio que se llama Andrés y dije mira me están proponiendo esto que hago me parece un poco pretencioso es lo que me dice no encuentro que has hecho mucho en el mundo del arte y que sería bonito que esto se quedara pues con eso con una institución que premiara pues las artes la ciencia los deportes y así es ya vamos por el quinto año y ese es el objetivo ¿no? que persigue este grupo Pro Arte Cultura mira el objetivo es estimular porque cada vez cuando bueno aparte de eso la suerte es que ahora hay mecenas que se han unido al carro bajo el paraguas de vamos a llamarlo así de grupo Pro Arte Cultura como Mónica Labino que te ha dado ella un premio a un magnífico pianista argentino Tomás Alegre que tiene premio Reina Sofía y le ha dado pues una beca entera que son 20.000 euros y bueno y como eso hay otros mecenas dentro del grupo que ya con el nombre de ellos este dinero va directamente al premiado que hace el grupo Pro Arte Cultura simplemente mediador el cual no percibe absolutamente nada no nos movemos con dinero de nadie no hemos pedido una subvención en nuestra vida y en lo poquito que yo he podido pues he sido la que lo he aportado y así ha sido con gran satisfacción en vez de comprarte pues no sé un capricho pues prefiero dedicarlo a mis artistas pues es una gran labor porque sin lugar a dudas en el mecenazgo en muchas ocasiones el arte no tendría salida no tendría futuro bueno yo no sé si es una gran labor pero a mí me satisface hacerlo y gracias a Dios de momento puedo hacerlo pues lo sigo haciendo y una cosa más hace unas semanas hizo entrega de los diplomas de excelencia efectivamente como es invierno no caemos en la casa porque si no con el jardín podríamos hacerlo porque he convertido la casa en casa museo está abierta al público no se cobra entrada para nada se les da pues eso vamos a llamar un refresco ¿no? siempre acompañado por dos coordinadoras del grupo y siempre que sean personas interesadas en el arte estudiantes de arte ha venido lo primero el Mira de Pozuelo de Alarcón el Colegio Europeo en fin cosas gente que de verdad le interesa el arte de previa cita pues pueden venir a ver hay más de 50 esculturas en el jardín y bueno y eso es bonito a mí me gusta y me satisface sí pues le reiteramos nuestra enhorabuena doña Maite Espínola fundadora de este grupo Pro Arte y Cultura por esas nuevas medallas de oro por quinto año consecutivo enhorabuena por ellas adelante con el arte y muchas gracias por atender nuestra llamada muchas gracias a vosotros muchas gracias hasta luego muy buena noche gracias bueno era modo de terminar hablando de arte yo no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna puntualización pero vamos el tema del arte siempre es un buen modo de terminar el programa magnífico Proche y desde luego una labor que merece el agradecimiento y el reconocimiento sin ninguna duda de la labor altruista efectivamente en beneficio de los que más necesitan con lo cual siempre bien bueno pues nada señores con eso terminamos o sea que muchas gracias por habernos acompañado José Antonio Fernández Alcantú gracias un día más por haber estado con nosotros don Fernando Fanedo muchas gracias por acompañarnos hasta una próxima ocasión gracias Borja Gutiérrez por estar con nosotros también un placer y don Sergio Brabezo muchas gracias también siempre es un placer ya nos pondrá al corriente de lo que pase en Ciudadanos por supuesto por supuesto por supuesto por este momento lo daré llegar muchas gracias con ello nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche votada al señor alcalde la verdad es que se trata de una comedia una comedia italiana que nos narra las peripecias del alcalde de una pequeña ciudad que además ejerce de inventor resulta que un grupo de japoneses le han pedido 3.000 unidades de su último invento que es una especie de máquina que elimina la contaminación atmosférica la verdad es que él como no puede hacer expandir su fábrica no tendrá más remedio que desarrollar la producción en su propia casa lo cual le causará más de un problemilla con su mujer que disfruten de la película nosotros les esperamos mañana nuevamente en una nueva edición de los intocables aquí les esperamos buenas noches y Gracias por ver el video.